Hola platanukis, ¿queréis hablar conmigo y con vuestros amigos de la forma más fácil posible? Pues muy bien, descarga la aplicación de Discord en el enlace que hay abajo en la descripción y entra en mi grupo que he creado para hablar con vosotros es totalmente gratis y funciona tanto en ordenador como en teléfonos móviles así que bueno, os espero dentro de Discord, adiós ¡Buenos días mundos! Madre mía, anoche tengo un sueño increíblemente épico chicos, soñé que me encontraba un diamante gigante en Minecraft o sea, únicamente del cual pude sacar infinitosamente y me volvía millonario, tío, como molaba ese sueño, la verdad o sea, es que me volvía súper rico y de verdad que me podía comprar cualquier cosa pero bueno, aquí sí, como siempre, en mi casa de Minecraft vamos a ver qué puedo hacerme para examinar abrimos la nevera y... eh, no hay, eh, un topo ¡Voy, voy, voy! Madre mía, tengo que ir a hacer la compra ¡Voy, voy, voy! ¡Sí, qué pasa, amigo! ¡Buenos días, compañero! ¿Qué haces por aquí? Escúchame una cosa, que venía para proponerte hacer algo ¡Vale, amigo, para esto es que hay que parar el reto de la... Para este vídeo todo el mundo tiene que dejar el like muy rápidamente tenemos que superar los 15.000 likes y se tienen que suscribir porque si lo hacen, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, qué va a pasar, amigo? Que van a conseguir un diamante gigante en Minecraft ¡Ese le va a lobo, pues, chicos! ¡Rebetamos a todos los retos de 15.000 likes en un momento de que suscribísse porque si vamos al reto de 15.000 likes conseguiremos un diamante gigante en Minecraft ¡Uuuu! Madre mía, no ha hecho justamente eso soñé anoche, tío, que tenía un diamante en el cual podía sacar un montón de diamantes, tío ¡Molaba un montón! De hecho, yo quería proponerte hacer una cosa ¿Cómo que proponerme hacer una cosa? ¿A qué te refieres, compañero? ¡Cuéntame! Vamos a construir un diamante gigante, compañero ¡Pero no un diamante en sí ni un bloque de diamante! ¡No, no! ¡El ore de diamante, amigo! ¿Cómo que vamos a construir una mena de diamante gigante, amigo? O sea, pero eso puede ser muy épico, tío O sea, vamos a hacer, vamos, la mejor mena de diamante de Minecraft Pero, ¿y eso? ¿Desde cuándo? ¿Dónde has conseguido los materiales? O sea, eso, bueno, esa es la historia Tenemos que ir a un sitio preparado para ello Para poder construirlo, amigo ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir, compañero? ¡Cuéntame! A la ciudad desastre No, 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 si vas ahí, Nacho Que cuando vas ahí pasa cosas muy malas, Nacho Yo no iría ahí, ¿eh? No tiene por qué pasar, no va a pasar nada Esperate un momento, un momento ¿Esto de que vas a construir un diamante se lo has dicho a alguien más? No, se lo estuve irritando por todos sitios, pero no te preocupes Vale, es que, a ver, no, no me gustaría que la gente se enterase y viniese a sabotearnos el diamante, compañero Nada, que la gente es muy envidiosa A ver, ¿hacia dónde era? Pues ha sido desastre para allá, amigo Tenemos que ir para allá, venga, amigo Sígueme, porque vamos a hacer desastre para construir un diamante gigante en Minecraft Dos mil años más tarde Pues nada, compañero, ya hemos llegado aquí de nuevo a hacer desastre, mamia En serio, vamos a construir un pedazo de diamante gigante, compañero Sí, amigo, sí Ah, vale, lo tienes aquí montado, vale, vale, a ver cuántos bloques de diamante tienes, compañero Pero que, 64 solo, amigo Vamos a construir un diamante gigante con 64 solo Amigo, vamos a hacer lo que vendría a ser un ore Claro, pillas todos los diamantes Ah, vale, vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo, compañero Vale, pues perfecto, vale Vamos a construir un ore gigante de diamante, compañero Vale, 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 muy bien Ahora, la cosa es, yo creo que vamos a ir un poco justo en cuanto a lo que vienen siendo los bloques de piedra Pero bueno, 1, 2, 3, 4 Pero por qué me ignoras, si los muebles, ¿qué te estoy diciendo? 1, 2, 3, ahora los pillamos, ahora los pillamos, compañero Primero vamos a hacer la forma de la casa, ¿no? Primero tendremos que hacer aquí lo que viene siendo, pues, lo grande que es el cubo de diamante, compañero Así que bueno, chicos, ya sabéis Muy importante, tenéis que reventar el botón de like Tenemos que agarrar el reto de 15.000 likes Aguantéis que suscribirse para más vídeos del reto de la casa versus tsunami Y para conseguir un diamante gigante en el mundo de Minecraft Vale, perfecto A ver, ¿cuánto de largo ha sido aquí? 3, 6, 9 y 10 Vale, vale, perfecto Vamos a subirlo para arriba, venga Pam, pam, pam Va a hacerlo muy grande Y Nacho, tú vas a, eh, un poco como combinarlo, ¿sabes lo digo, compañero? Vale, ponemos 1, 2, 3 Exactamente, exactamente, compañero, así me gusta Vale, a ver, iría esto por aquí Perfecto, vamos a hacer un cubo de diamante gigante, chicos O sea, construido totalmente en supervivencia Nada de que os digo, como podéis ver Lo estamos haciendo aquí sin trampa ni cartón Vale, amigos, si quieres, primero podemos hacerlo de piedra Y luego vamos añadiendo los putitos de diamante No, amigo, aquí lo vamos haciendo toda la vez Bueno, amigo, vale, como tú veas Vale, ahí con cuidado Vale, es que nos vamos a quedar sin piedra, eh O sea, ya lo estoy viendo Vale, un momento, esto por aquí Ok, perfecto Vale, aquí tenemos la entrada principal Vale, sería 1, 2, 3 Esto sería la segunda planta ya Y ahora empezamos a hacer la casa Vale, amigo Hay que ir a poner más piedra, eh, compañero Que si no nos va a dar Y si mal, si rompemos aquí uno de piedra Que se ponga mal Nos sale cobblestone Así que ya tú sabes Hay que ir a poner más piedra, crack Vale, con cuidado Ahí está Hacemos el techo Barra suelo Ahí estaría Perfecto Vale, tenemos una planta por aquí Y la otra planta arriba Y ya está Y luego nos quedaría, pues, hacer la casa La verdad que hoy lo podemos hacer bastante rápido y fácil Vale, a ver, la subida La subida la vamos a hacer por esta zona Quitamos este bloque de aquí Perfecto Y ahora voy aquí a ver Dónde están las cosas Aquí detrás Vale, con cuidado Amigo, traigo la de esto Vale, amigo Sí, ya te he visto por ahí Espérate, tú tienes Te has llevado ¿Qué es que has hecho aquí en el cofre? Que me he llevado cosas Y te he dejado otras cosas Vale, vale Pero, oye, las escaleras ¿Dónde están? Las tengo yo Es aquí la subida, ¿no? Sí, exactamente, amigo Y las escaleras ¿Para cuándo? Pen, pe, 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 pe Y la cobblestone ¿Y la cobblestone por qué? Vale, con cuidado Ahí está, amigo Yo te he hecho una mano Bueno, tenemos que hacer Uno, dos, tres Mira, pues lo he hecho perfecto Chaval, es que Vamos, ni queriendo Lo hago tan bien Vale, este sería El tope de la casa Vale, ahí te he visto, amigo Ahí te he visto La misma pedazo team Que estamos hechos, eh, amigo O sea, esto así Sí que mola Con cuidado Ahí estaría Vale, amigo Y una vez que construyamos Esta casa de diamante gigante ¿Vale, amigo? ¿Cuál será el siguiente paso? O sea ¿Qué vamos a hacer Después de esto? ¿Me entiendes o no me entiendes? O sea Bueno Sí te entiendo Pero, ¿a qué te refieres, amigo? Bueno, amigo Pues que no todo el mundo Construye un diamante gigante En Minecraft Pues no lo sé Que es algo muy especial A eso me refiero, ¿sabes? ¿Es nuestro aniversario o qué? No, tío Que deberías enseñárselo a la gente A eso me refiero O sea, en plan Para que la gente venga a verlo Luego me paso por ahí A dar una vuelta Y a decir a todo el mundo Que hemos hecho una casa de diamantes Y ya está Bueno, amigo Vale, vale, perfecto Me gustaría que la gente viniese a verlo La verdad Pero, amigo La cosa es la siguiente ¿Vale? O sea Imagínate tú Que eres un diamante gigante Tío O sea, la gente va a venir aquí Y nos va a intentar romper la casa O sea No sé Yo pensaría eso La verdad Dame diamantes Que te voy a ayudar por fuera Dame unos cuantos Te voy a ayudar a poner diamantitos Trae para acá Trae para acá Vale, perfecto Estamos aquí Decorando la casa Estamos dándole un poco de toque Eso De bloque de diamante Vale, perfecto Ahí está Vale, vamos a poner uno por aquí Otro por aquí Todo poco a poco Vale, estaría algo tal que así Luego faltaría otro por aquí Ahí está, perfecto Y otro por aquí arriba Vale, amigo Ok, vale Si tú pon los cristalitos por ahí Y yo le doy aquí un poco la decoración Vale, esto de aquí Esto de aquí Pues mira, estamos dando muy buenos tonos O sea, así sí que me gusta No lo sobrecargues, amigo No, no lo sobrecargo Estoy haciendo que parezca un poco un diamante de verdad Porque A ver Si no ponemos diamantes No va a dar la sensación de que es un diamante de verdad Vale, diría esto por aquí Ok Luego otro por aquí abajo Vale, por esta pared faltan aquí para diamantitos Compañeros Pero bueno, ahora Ahora vamos ya mirando A ver Once Diez diamantes me quedan Nueve Vale, perfecto Me faltaría a lo mejor alguno por ahí arriba Pero ¿Llego a ponerlo? Ah, pues sí Vale, perfecto Perfecto Vale, creo que los últimos los voy a poner en el techo arriba Compañeros Vale, están haciendo lo que viene siendo la cocina Chicos Perfecto Vale, por aquí Ocho Siete Vale Seis Cinco Estamos dando aquí muy buena caracterización a la casa, eh, amigo La verdad es que mal no está, la verdad No está quedando nada mal A ver, es la primera vez que en mi vida, vale, construyo un diamante gigante O sea, nunca lo había construido, ¿sabes? Siempre lo había visto hecho Pero nunca haberlo hecho yo Y la verdad es que el resultado me sorprendió Bueno, amigo, muy buena la cocina, eh, crack Pues espérate Creo que esto lo he puesto al otro lado Así que te lo voy a poner bien, ¿vale? Que lo he puesto al otro sentido Esto iría por aquí Ahí Vale, perfecto, perfecto Con los cuatro cajones y todo La mesa Madre mía, Nacho está haciéndolo muy bien Lo voy arriba Y el estrojero de estos de muebles Sí, sí, los cojo, los cojo yo, los cojo yo Pues espérate, primero Vamos a hacer por aquí Lo que viene siendo Aquí estaría El baño, ¿vale, chicos? Que va a estar por aquí Esta va a ser la entrada del baño Rompemos este cristal Fuera de acá No queremos este cristal, ¿vale? Ahí está, lo rompemos Esto también Y aquí hacemos el muro del baño Ahí estaría, perfecto Vale, a ver La puerta por aquí Esto por aquí Ahí está Vale, amigo Exactamente Por ahí, por ahí va Lo que viene siendo el baño, ¿vale? Yo termino de construir esto por aquí Y ya está Vamos Ahí Uy, he roto un cristal donde no era Amigo, tienes que reparar esto, amigo Vale, amigo Ya me encargo yo Vale, a ver Faltaría cristal ese de ahí Y este muro Que ya lo termino yo Vale, perfecto Vale, amigo El cristal está aquí al lado Mira Este cristal Bueno, ya lo verás Al salir a la izquierda Vamos a pillar a ver Los muebles que faltan Vamos para allá, chicos Ahora llega el momento De la construcción épica Vale, por aquí tenemos El salón Vale, bueno Perfecto, perfecto No me quejo, no me quejo Vale Tenemos un salón de lujo, ¿vale? Tenemos herramientas, ¿vale? Tenemos aquí Objetos de diamantes Bastante chulos, ¿vale? Que ahora vamos a poder utilizar Y que van a quedar bastante bien Con la casa, ¿vale? Vamos a sacar primero, a ver Esto quizás está muy cerca No sé No, tampoco está muy cerca La verdad Ponemos esto por aquí Tenemos esta mesa Con esta lámpara Uh, madre mía Ahí se ha notado Se ha notado la diferencia, ¿eh? Vale, amigo Hay que traer Amigo, tú tienes las alfombras y todo, ¿no? O sea, es que tú has pillado ahí Lo que viene siendo todo Compañero Cuidado que se ha puesto A ver, compañero Por aquí arriba A ver, por aquí ponemos El armario A ver, ¿dónde podemos poner la cama? La cama, por aquí Amigo, ¿el dormitorio dónde lo tienes? El dormitorio está puesto allí O sea, está en el cofre todavía No, no Sí, ya está Tienes que tener tú, ¿eh? ¿El dormitorio? Que sí, que sí Que no, que no Que aquí ya no hay nada Que sí, tú tienes que tener Las mesitas de noche y todo No Tío, pues que en el cofre no hay Que en el cofre no hay Que ya lo acabo de mirar yo Pues yo no lo tengo, amigo Yo solo tengo un peiner Ah, sí, sí, claro Sí que lo tengo Tengo las mesitas de noche Pero no tengo camas Ya, las camas ya las he puesto yo Y el armario también, compañero Pues entonces no tengo el dormitorio Entonces lo que tengo Son mesitas de noche Y ya está Bueno, pero tienes algo, ¿no? A eso me refiero Habla con propiedad, Maxi ¿Y el reloj? ¿Tienes el reloj también? Claro, lo tengo, amigo Vale, venga Vamos, coloca ahí lo que falta Dame las carpes Dame las carpes, compañero La frutilla va abajo, la frutilla va abajo Vale, perfecto Madre mía, Nacho Hoy me has echado mucha ayuda aquí Construyendo la casa, ¿eh, compañero? Mira, ¿cómo se nota? Vale, vale Esto ya lo has puesto tú Voy a poner yo también por aquí Una carpes, ¿vale? Ahí está Voy a poner otra en el baño Y ya estaría, compañero Y ya hemos terminado de construir Esta casa de diamante Vale, no, si ya lo has hecho tú Madre mía, el Nacho, chaval O sea, cómo maneja, ¿eh, chicos? Bueno, dejamos todo esto por aquí Y ya estaría, Nacho Y ya hemos terminado de construir la casa, compañero Nos acaba muy chula, ¿a que sí? Sí, ya he hecho y voy a decirlo por ahí ¿Cómo que por ahí? ¿Pero a dónde vas, amigo? ¡Tenemos una casa de diamantes! ¡Diamantes! Volvemos a Nacho, chicos Aquí tenemos una pedaza de casa, ¿vale? O sea, a ver Digamos que es un diamante por fuera Súper chulo, ¿vale? O sea, a ver No es fiel, fiel Si es por sí al diamante Pero, a ver Es como un diamante O sea, no todos los diamantes van a ser iguales Cada uno, pues, tiene más diamantes Otro tiene por un lado Por el otro La cosa es que nos ha salido Una casa de diamantes Un diamante gigante, ¿vale? Entramos por aquí Tenemos la cocina Muy épica Tenemos aquí la mesa del comedor Que acaba bastante bien Aquí tenemos el salón, ¿vale? Para ver la tele Aquí sin problema Te sientas por aquí Enciendes la tele Y ves aquí los programas Ya sabes Lo de siempre, básicamente Y ahora, pues, por aquí Subimos arriba Y tenemos Un momento Voy, voy, voy ¿Quién está tocando la puerta? ¿Qué? ¿Pero qué haces tú aquí? Pero Pero no, compañero Pero ¿Cómo has conseguido venir hasta aquí, compañero? Pues porque He escuchado a Nacho Diciendo algo De que Tiene una nueva casa De diamantes Si digo ¿A verlas? Sí, este es el diamante gigante, compañero Pero Acá has venido tú, aquí Acá me des diamantes ¿Qué diamantes? Pero que no Que esto es un diamante gigante No te puedo dar diamantes Porque esta es la casa, compañero Ah, no Pues me das la casa Que no te voy a dar la casa Que es la casa de Nacho Dame la casa Que no te lo voy a dar Venga, Nub Tira para allá, compañero ¡Tira la casa! Que no Que no puedes Tú solo no vas a poder, compañero Pues los voy a sabotear ¿Cómo que sabotear? ¿Qué dice? Venga, sí, Nub Compañero Venga, hasta luego, eh Pues nada, no sé El nube este que va más aburrido Que otra cosa Bueno, entonces subimos aquí A la planta de arriba, chicos Y tenemos el dormitorio Con una cama doble Pero individual, ¿vale? O sea, la cama no está junta Sino que son dos camas en uno ¿Vale? Para así decirlo Tenemos aquí la mesa de noche Y tal El armario Y luego por ahí Pues por últimamente El baño, ¿vale? O sea, de hecho Esto habría que cambiarlo de sitio A ver si lo puedo quitar No, no lo puedo quitar Vale, no pasa nada No pasa nada Porque lo arreglo En un momento, chicos Aquí estamos para arreglar Todos estos problemas Perfecto Y yo, ¿qué? Porque está el nube en el No ha sido nada No ha sido nada ¿Qué hace el nube en la tosa del váter? O sea Eh, bueno, da igual A ver si viene Nacho ¡Nacho, amigo! ¿Amigo? ¿Nacho qué? ¿Nacho? Eh ¡Amigo! ¡Ese amigo! ¿Qué tal, compañero? Amigo ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ah, que ha venido el nube ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, que ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Punto Eso son Eso son un montón de nube Viene Un tsunami de nubes Espérate un momento Nacho, espérate Eh, nube ¿Pero qué has hecho, nube, compañero? Vamos a por ti, hombre Vamos a por nosotros a casa, tonto Pero mira Pero mira la cara del nube Corre con el nube Nacho, Nacho, Nacho Nacho, tío ¿Qué pasa? Que Que el nube ha invocado Un tsunami de nube, tío O sea Yo me quedo aquí Alá, me voy a la tele Hasta luego Pero mira, mira las caras del nube Mira eso No, no quiero verlo Me dan miedo las caras del nube ¿Pero qué haces aquí el nube? No, pero afuera de aquí, compañero Que no te voy a dar estos diamantes No, no No me voy a dar estos diamantes ¿Cómo que no te voy a dar diamantes? Que esto es de Nacho Que no te enteras, compañero Bueno, pues entonces Solo habéis amonido ahogados en mí ¿Cómo que ahogados en ti? ¿A qué te refieres? Eh No No irás a hacer eso, ¿no? Sí No, no No, no te chees un pedo de esos Que te estoy viendo, eh Que la casa del diamante lo aguanta El pedo, eh Mira la cara, mira la cara El nube ahí, tío En toda la ventana ¿Qué hacemos ahora? Nacho, amigo No sé qué hacer No Oye, vamos a matar la ventana ¿Qué pasa? Sí, te estoy viendo Te estoy viendo ¿Qué quieres? No ¿Qué? Eh, Masi No puede ser Masi, corre Arriba, arriba Arriba Corre, corre, corre No puede ser No puede ser, tío Diamante versus una mía No ven Minecraft Que hacemos ahora Nacho, tío O sea Que no vamos a poder escapar Tío, que estamos repletos de nubes